Pablo Abrao es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que documentó ante la comunidad internacional más de 300 asesinatos de jóvenes que participaron en las protestas antigobierno en Nicaragua y señaló a Daniel Ortega como el responsable de las muertes de los presos políticos y de los exiliados. El abogado brasileño se refirió a los dos allanamientos ilegales perpetrados en la vivienda del periodista Aníbal Toruño en León, los que calificó como un intento de callar voces disidentes. Y entonces me preocupa de manera muy particular lo que está pasando, la situación que está pasando con Aníbal, Bruno, porque creo que con Aníbal y ustedes están acompañando los allanamientos a su casa, la constante persecución de la policía alrededor de su casa y sus familiares también. Ya habíamos denunciado previamente toda la situación que la radio Darío pasa y todavía sigue pasando con intimidación permanente. Para Abrao, este primer semestre del año 2021 será fundamental ante la víspera electoral y aconseja que la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente articulen esfuerzos. Además, se refirió al importante papel de la comunidad internacional. Entonces creo que la comunidad internacional de alguna manera está atenta a lo que está pasando, pero muchas veces se ve enfrentando la desinformación que el propio gobierno intenta generar, negando los hechos y intentando confundir la opinión pública internacional sobre sus prácticas represivas dentro del país. El respaldo ante los atropellos vividos por Toruño ha sido firme. Escritores, defensores de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales no han dudado en animarlo a seguir adelante. No existe ningún sustento legal, ninguna justificación por estos actos de salvajismo, de asedio y de brutalidad perpetrados por la policía. La única explicación que tiene todo esto es la desesperación del régimen por callar un medio de comunicación, por imponer por la vía de la fuerza bruta la censura que no han logrado ejecutar. Recientemente, Toruño participó en una misa oficiada por Monseñor Silvio Báez en la Iglesia Santa Ágata, donde logró incluso recibir palabras de aliento por parte del religioso. Escuchar la palabra del Señor a través de la reflexión y la filosofía de Monseñor Báez es extraordinario. Nos llena de optimismo, de fe, de convicción y de fuerzas para seguir en esta lucha. Tengo planeado regresar a Nicaragua en unos cuantos días, luego de haber cumplido una agenda, y no tengo ningún plan, ninguna idea de pedir asilo o de quedarme en el exterior. Quiero regresar a mi Nicaragua, quiero regresar a León, quiero regresar con mi gente, con la radio, con lo que hago todos los días. Aníbal Toruño Girón espera que se respete su derecho a un retorno seguro a su tierra natal. Asimismo, que cese la persecución en su contra y en contra de Radio Darío. Informó Katia Reyes.